Nuevamente, para ti, el ritmo y el sabor Que te enciende Musical Candela Salí a caminar Una noche hermosa Pero de repente se quedó sin la ciudad En ese momento se iluminó todo Y la gente empezó a delirar Enloquecerá Enloquecerá Les quiero contar Que yo estoy hablando de una nueva luna Que en el cielo brillando está Pero si ya saben de lo que les hablo Ahora todos van a cantar Vamos a cantar Todos a cantar Vamos a cantar Iluminará 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 la candela Iluminará 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 la candela Iluminará Oye papucho ¿Cómo suena? Para seguir bailando La cuña La candela Y así lo bailas En la ciudad de México Juan Ismo Y Cristina Grijalva Gozará Salí a caminar Una noche hermosa Pero de repente se quedó sin la ciudad En ese momento se iluminó todo Y la gente empezó a delirar ¿De lo que será? ¿De lo que será? Les quiero contar Que yo estoy hablando de una nueva luna Que en el cielo brillando está Pero si ya saben de lo que les hablo Ahora todos van a cantar Vamos a cantar Vamos a cantar Vamos a cantar Vamos a cantar Iluminará 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 la candela Iluminará 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 la candela Jarek Venegas, en Tampico, Tamaulipas. Escúchala, Emilio Pérez Pérez. Rosa, Cumbia. Iluminará, iluminará, iluminará la candela, iluminará. Iluminará, iluminará, iluminará la candela, iluminará. Y nos vamos con todo el talento y el sabor de la candela. Rosa, en el ismo y en el mundo. Rosa, Cumbia. Rosa, Cumbia. ¡Gracias por ver!